Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí estamos en uno de estos momentos pericaches que cada semana conforma un apartado dentro del programa Contigo. Y bueno, pues hoy concretamente nos hemos trasladado hasta un lugar precioso, es un claustro aquí, muy bonito, en este caso que se encuentra dentro del Colegio Lasalle, aquí en la zona de San Francisco. Y bueno, estamos aquí, como siempre, con nuestro amigo José Pericache, que es el que nos va a ilustrar un poco, en fin, qué detalles podíamos reseñar de este patio y de otros lugares también, de este colegio, que vamos a visitar en el programa de hoy. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien, aquí, como siempre, de luchar. Rodeado de belleza y de arte. De belleza y de cosas muy bonitas, plantas, tenemos de todo, incluso aquí detrás, por ejemplo, tenemos una figura impresionante. Sí, señor. Una obra de arte, Pepe, que muchas veces... Eso no se sabe ni de qué... Bueno, tú imagino que sí lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Cuándo puede ser, más o menos? Claro, sí. Estamos aquí, delante de ese corazón de Jesús, que es una obra de marmo, con ese pedestal tan bonito, que tiene lo que son sus basamentos, tiene unas gradas, te das cuenta de esos escalones, lo bonito que van conformando, lo que es el pedestal. Tenemos ese frontón ahí, con ese pedestal cuadrado, que tiene todo lo que es ese cognizamiento que tiene hasta la gotera. La gotera es el cantito que hay debajo de la cogniza. Que tiene ahí como si fuera una gola. Claro, que eso de la gotera viene precisamente para que no caiga la gotera justo ahí. Eso es, para que escurra, claro, para que escurra. Y después, fíjate, la figura, que es una pieza de marmo. Es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso porque nosotros estamos aquí y parece rico, pero eso puede tener el doble del cuerpo de nosotros, Pepe. Que sí, ¿no? Subiendo un poco en la altura. Claro, fíjate. Y además, las manos no son postizas, ¿eh? Las manos en sí o labrán ahí también. O sea, que toda la figura entera está hecha de un solo bloque. Imagínate la dificultad para poder hacer eso y que no se te rompa nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además la oreola es lo único que puede hacer postizas. La parte de arriba, ¿no? Eso es, que lo rodea. Lo que sí es una pena, José, y lo digo un poco como persona que, en este caso, admira lo que son las obras de arte y las cosas bien hechas, que esta figura no esté en un sitio que la pueda ver todo el mundo. Hombre, claro. Que se pueda recrear el pueblo de Sanlúcar entero y todos nuestros visitantes y que quede aquí en este espacio, digamos, reducido a la comunidad, a la comunidad del colegio, claro. Solamente es para el colegio, pero una figura tan impresionante, ¿verdad? Es una pena que no estuviera en un sitio público, ¿verdad? Además tenemos pocas figuras por las calles, Pepe. Tenemos alguna, pero de Sanlúcar debería de... Con todos los personajes que han pasado por Sanlúcar, aparte de los religiosos, o aparte de San Juan Bautista de la Salle, que la tenemos ahora ahí afuera, que después la veremos, pero Sanlúcar en cada plaza debería de tener una figura, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, Pepe, este clausro tan bonito, aquí cuadrado, con estas columnas. Y la paz que se respira aquí. Hombre, por favor, Pepe. Esto lo necesita todo el mundo, aunque fuera diez minutos. Verdad, sí. Separarse de tanto ruido y de tantas cosas, ¿no? Y lo único que se escucha un poco de fondo son el tañir de las campanas. Claro. Pero que se escucha un poco de lejos. Sí, 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 sí. Pero fíjate, Pepe, que vamos a ver lo que son estos arcos, lo que es el clausro, como se ven las columnas, que son unas columnas dóricas, fíjate el fuste tan bonito, con ese capité dórico, o como una columna toscana, con el ábaco. Tenemos el basamento, que en este caso se le ve la anilla de plomo, lo vemos ahí esa anillita de plomo. Sí, que hemos comentado tantas veces, ¿verdad? Exactamente, ¿eh? Vamos a mostrarla aquí para que la gente lo vea, ¿eh? Que ya hemos dicho otras veces que esa anillita de plomo es para que no salte con las vibraciones. Esto es una almohadilla de plomo que hay ahí, para que con las vibraciones de las tormentas, de los coches, de incluso los rulos que venían antes a cerrar las calles, ¿te acuerdas? Que eso vibraba mucho, incluso de las campanas, pues para que no se rompieran, ¿no? Y fíjate que está perfecto, ¿eh? Fíjate cómo está el basamento. Fíjate que está acabado de hacer, Pepe. Yo te iba a decir, José, que estas columnas están perfectamente conservadas. Parece que estuvieran hechas de ayer. Claro. Sin embargo, ¿qué tiempo puede tener? 250 años, Pepe. Y esto, ¿sabes? Lo que le falta es una lijita muy fina y una poquita de cera. Y se pone esto como la carita de un niño chico. Se pone suave, suave. Yo lo que sospecho es que este pedestal que hay aquí cuadrado, no es original del tiempo que se hizo este patio. Parece como que lo han rodeado, ¿de acuerdo? Porque esto no lo hubieran hecho ellos así. Esto no lo hubieran dejado destapado. Lo hubieran puesto en una tabica. Entonces, para mí, esto el pedestal es más chiquitito y se lo hubiera visto lo que es el talón a lo que es el basamento, que se ve ahí como enterrado. ¿Te das cuenta? De todas formas, lo que sí es muy raro es que, José, parece que la columna realmente o el pie de la columna empieza ahí. Bueno, ahí empieza el basamento, pero ahí le falta un talón a cinco cuadras. Sí, ¿no? Y ya a partir de ahí es el pedestal. Entonces, eso da la impresión como que lo han rodeado, Pepe. Habría que preguntarle a quien diseñó todo esto qué fue lo que estaba pensando. Sí, sí. Fíjate, Pepe, qué bonitas son las solerías también, con este mármol negro y blanco, que va formando bandas, ¿te das cuenta? Y ahora aquí, en lo que es el patio también, se va formando con unos tableros, ¿vale? Vamos cercano y vamos a ver otro patio chiquitito un momento, ¿vale? Lo que sí también se observa, José, es que evidentemente el mármol este del suelo, este sí que se ve que está mucho más deteriorado. Esto seguramente es fruto de la cantidad de personas que habrán pasado por aquí durante tantos años de colegio o de convento, ¿no? Claro, Pepe, pero mira, hay un detalle que ahora no lo va a coger el cámara. Mira, ve estas losas negras, las que le da el sol y le da la huele de a todo. ¿Ha visto cómo están? Y ahora mira cómo están estas. Estas son las buenas. Fíjate que entre tantas losas, aunque parece que son iguales, no son iguales. ¿Hay alguna que ha salido más dura que otra? Exactamente, esta tiene más densidad, más consistencia y esta firme como está, brillante, brillante, pero las de allí del patio pues están más erosionadas. O sea, ¿y no será que algunas se han roto y le ha puesto una pieza posterior a lo mejor? No, Pepe, no, yo creo que estas piezas son todas de aquella época. ¿Originaria, todas desde el principio? Lo que pasa es que en el mismo bloque de mármol hay piezas de dos clases, Pepe. Los hay más buenos y menos buenos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el patio este de aquí, que también tiene unas columnas muy bonitas. Un patio pequeñito que se accede a él a través de una de las puertas aquí de acceso, ¿no? José, que este patio, ¿tendría alguna relación, por ejemplo, con este otro? No, no, esto era distinto, ¿no? Esto puede ser más antiguo, Pepe, pero mira qué solería tenemos aquí hidráulica también, tan bonita. Y esto son cosas más modernas. José, cuando hablamos de solería hidráulica, ¿por qué se le llama así exactamente? Hombre, porque es por el material que está hecho, Pepe. Pero el material hidráulico, ¿eh? A base de K hay de cemento hidráulico, que por eso tiene tanta resistencia, ¿vale? Es que, claro, a lo mejor hay personas que cuando escuchan eso de hidráulico les suena como que hubiera... Claro, mira, te voy a poner... ... un aceite y que lo tuviera en suspensión, o que hubiera un sistema hidráulico de coche o... Un ejemplo, cuando la cal se mete en el osno, hay dos tipos de cal. Está la cal grasa y la cal magra. Hay cal que está en el osno a 900 grados y la cal hidráulica puede estar a 1.200, 1.500 grados. Entonces, la cal hidráulica, tú haces un mortero y debajo del agua, como hacían los romanos, los puentes, las acequias, las ajibe, debajo del agua endurece. ¿Por qué? Porque tiene tanta temperatura que eso pega ahí y se hace una piedra. Y de ahí viene el odio hidráulica, digamos. Exactamente. Mira, Pepe, aquí tenemos un escalón de estos que hablamos de piedra de tarifa. ¿Te das cuenta? Es una piedra más antigua que toda esta solería. Claro, pero aquí, de todas formas, José, se ve que esa rampita sí que es posterior. La rampita sí, eso abrí un escalón ahí. Claro, sí, sí. Pero mira, Pepe, vamos a ver este patio tan bonito. Yo pienso que este patio podría ser incluso del convento más antiguo que este de San Francisco. Porque dice que en 1700 se vinieron de allí, del Pino para acá, e hicieron un convento más pequeño. Entonces, ya después, en 1730, por ahí, es cuando se empieza a hacer este convento más grande. Y yo, por las características de estas piedras, de estas columnas, que yo pienso que estas columnas es capaz de haberse traído de San Francisco el Viejo. Porque fíjate cómo están, Pepe. ¿Te das cuenta? Lo erosional que están. Aquí vemos que no tiene almohadilla. Claro. Por eso está rota. Y date cuenta que las columnas, para mí, pudo venir de San Francisco el Viejo. Y ahora vamos a ver esta columna que, mira, tiene un capité que se llama de Castañuela. Aquí en este laito, lo vemos. Y aquí abajo, fíjate, que le han puesto un basamento, que eso no es un basamento, eso es un capité. ¿De acuerdo? Se ve que ahí, por lo visto, han cogido lo que han encontrado por aquí y lo han puesto ahí. Exactamente. Además, esa columna también es más cortita. ¿Te das cuenta? Las otras son más largas. Entonces, yo, para mí, estas columnas, pudo venir de San Francisco el Viejo. Además, fíjate tú, es lo que tú dices. Tiene un tipo de decoración bastante extraño, ¿verdad? Unas figuras ahí un poco raras. Pepe, esto es un capité, esto no es un basamento. Claro. Y ahora vamos a ver esta parte alta de este claustro chiquitito. Y mira, vente para acá para que veamos cómo se ve lo bonito que es esa parte alta. ¿Sí? ¿Lo vemos? Cómo se ve esa columna con esos arcos, pero esos mismos arcos se repetían aquí en los laterales. Estos ventanales no existían ahí. Eso lo que ha hecho es que se ha forrado. Claro. ¿De acuerdo? Se ha puesto ahí, digamos, un lienzo. Eso es. Se ha hecho falta una habitación, pues lo han forrado. Y vemos ahí la columna, que fíjate que tiene hasta la abrazadera, por donde pasaban las barandillas de hierro. ¿Cómo vemos ahí? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. El síntoma inequívoco de que por ahí iba también la barandilla. Una barandilla. O sea, que este patio era un patio calado, como nosotros le llamamos. A lo mejor incluso han dejado hasta la barandilla adentro, José, para reforzar un poco más lo que es él. No, porque ya sabes, Pepe. Lo mismo lo han dejado ahí. Vamos, me refiero entre los ladrillos. Claro, como si fuera una riostra ahí que le dé resistencia. Claro. Pues fíjate que es para tú tan bonito, Pepe. Sí, sí, sí. Y además fíjate los arcos, cómo confluyen todo ahí en el centro, ¿verdad? Esa esquina y en la otra. Hace como una palmera, Pepe. Qué bonito. Qué perfección, ¿no? Eso que tú has dicho, Pepe, mira qué bonito cómo arranca de la columna los cuatro arcos, ¿eh? Y ahí tenemos los capiteles que parecen lo que son. Estos mismos capiteles, pero hay cuadritos. Y fíjate que es como una palmera, Pepe. Qué perfección. Esto, José, me da la impresión de que a lo mejor incluso estas paredes a lo mejor ni existían siquiera. No, eso sí. ¿Tú crees que sí? Sí, eso ya son muros. Porque fíjate que el muro, o sea, que lo que es el arco se mete ahí perfectamente. Pero porque ellos lo que intentaban era, igual que aquí Pepe se queda enlazado con este arco, también tiene que quedar enlazado aquí con la pared. Yo, por mi cuenta, lo hubiera puesto dos centímetros más, para que se hubiera visto más, ¿me entiendes? Pero ellos lo han enlazado, ¿has visto? Bueno, pues nada, otro detalle curioso en este caso que, José, aquello no tiene ninguna importancia. Ese macetero que tenemos allá abajo es moderno porque parece que está hecho como en piedra, así. Sí, sí, son reproducciones antiguas, Pepe. Lo que sí es bonito es que este tipo de patio, queremos que lo observéis, que esto está sobre banco. Lo vemos que es un banco… ¿Un banco de trabajo? No, no, esto se le llama un banco porque es como si fuera un pedestal. Sin embargo, aquel está a las columnas libre, en el suelo. ¿Te das cuenta o no? De todas formas, José, este banco, como tú comentas, tenía que tener alguna utilidad, ¿no? Porque si no… Sí, porque lo mismo estaba aquí en la cocina, ¿me entiendes o no? Porque parece como un banco de trabajo, mejor dicho. O sea, que da la impresión de que ahí se utilizaba para algo. Era la época, Pepe, porque le tenía que dar altura a las columnas. Entonces, no le voy a poner un pedestal ahí tan alto. En la Mercedes también tenemos el claustro de la Mercedes, está yo sobre banco. Y tiene una entrada y una salida. No son columnas que están liberadas, sino que están sobre un pedestal. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vamos acercándome. Bueno, pues vamos para allá de nuevo y vamos a entrar de nuevo ahí en ese claustro principal. El banco de madera, Pepe. El banco de madera. Sí, sí. Ah, bueno, unos banquitos de madera que tenemos aquí a tu alrededor. Estos mismos. Pero concretamente estos que están aquí, que le vemos un escudo, ¿no, José? Que pone Salla, ahí arriba. El escudo de Salla. Estos banquitos los hicimos ahora unos 20 años con el hermano Salerino. Y esto me ayudó Pepe Hermoso, que ya no está con nosotros. Que también estaba con la empresa, una empresa que no me sale el nombre ahora, Pepe. Bueno, va igual. Que trabaja el hijo de Gutiérrez. Y entonces ellos me ayudaron a hacer los bancos y yo tallé lo que es el escudo y lo terminé de barnizar. Y eso, lo que pasa es que aquí, estando aquí en el exterior, pues están un poquito estropeados, ¿no? Pero bueno, estos bancos estando en el exterior se están conservando relativamente bien, ¿no? Digo yo, vamos, porque... Ya me he acordado de la empresa Frasma. Ajá. La empresa Frasma. ¿Y esto que está hecho con alguna plantilla o algo, José? Este dibujo ahí que está sobre, digamos, en relieve. Que va, esto primero se hace el diseño. Y entonces yo hago un papel vegetal. Y sobre eso lo dibujo sobre lo que es la madera. Y ya sobre eso, pues todo va a ser de gubia. Ajá. Gubia, formones. Aquí lo más complicado era el nombre, sacar el nombre. Que es lo más delicado o la estrella hecha, ¿no? O sea, que está hecho todo a mano de forma artesanal y da la impresión de que estuviera hecho a máquina. No, no, esto está todo hecho a mano, Pepe. Y además tiene un abujo guardadito aquí que esto se llama un picadito, ¿lo vemos? Esto es como el cuero repujado. Sí. O como un trabajador febrería que también se repuja. Y aquí lo más delicado son las letras, ¿eh? Para que no se te queden muy debilitos los piquitos estos de la A, ¿te das cuenta o no? Sí, sí. Que se puede romper. Entonces eso es lo más delicado. Un tallado de la madera muy delicado ya que ha quedado muy bien y además se conserva estupendamente, ¿vamos? Y es muy bonito, la escuda sale muy bonito, Pepe. Además de todo lo que guarda de la enseñanza y todo lo que está estudiado por aquí, ¿no? O sea, y esa campana que tenemos ahí, ¿tendrá algún valor o algo? Claro, claro, esa campana puede ser de cuando esto era un seminario, Pepe. De tanta antigüedad puede ser. Claro, ten por cuenta que este convento se hace a partir de 1720 hasta 1752. Que este fraile, que era un tal Pedro Boseta, que vino de América, fue el que invirtió aquí toda su fortuna. Que este hombre se dedicaba a las obras también hidráulicas, o sea, a llevar agua donde no había. Sí, sí, sí. Y se encargó de traer agua de San Francisco el Viejo, traerla hasta aquí. Y por el barrio alto también hizo muchas obras para llevar el agua a San Lucas. O sea, que esa es otra faceta hidráulica, digamos, de la vida. Exactamente. La de llevar el agua a un sitio o a otro, mediante obras de ingeniería, ¿no? Sí, sí, el hombre todo ese dinero que se ganó se lo gastó aquí. Y él no pudo ver el convento, la obra sí la vio terminar, pero no vio cuando se puso el Santísimo Sacramento dentro de la iglesia. Él murió antes. Y ya otros frailes, por orden suya, los ahorros que él tenía también lo invirtió aquí para que la obra se terminara. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora la escalerita esta principal. Vamos a pedirle a nuestro compañero Francis, que se encarga de las imágenes hoy, que nos muestre lo que vamos a ver aquí. Que es una escalera de unos peldaños que lo primero que me llama la atención, José, es la anchura que tiene. Claro. Porque esto no es cemento, no es hormigón, digamos. No, no, Pepecho. Que lo parezca un poco, ¿no? Esto es una piedra, pero es muy débil. Entonces, yo creo que esto fue un error con esta piedra aquí. Porque en San Lucas hay tres o cuatro casas con este tipo de piedra. En la casa de la silla también lo hay. Y todos son de la misma época. Pero fíjate cómo se ve allí arriba, en lo que es la huerta y reviro, allí arriba cómo está desgastada la piedra. Sí, es donde llegan, digamos, las personas y donde vuelve, digamos, para coger las escaleras. Cuando se vira para coger la otra planta. Claro, claro, que se ve que está completamente gastado, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, Pepe, que alguno como este está un poquito más apretado, ¿no? Pero tiene muchas cangrejeras. Cangrejeras le llamamos nosotros a esto, Pepe. Quiere decir que esto tiene mucha sedimentación de otros materiales más endebles. Claro. Por eso se cascarillea y se quebraja. ¿Has visto lo que hace? Claro, claro. Es que, claro, da la impresión de que fuera casi como si fuera cemento. Claro, con lo que tiene, Pepe. Esto se parece a la piedra de Sierra Elvira, a la piedra de Tarifa, pero esto no tiene nada que ver con esas piedras, Pepe. Claro, se ve que es mucho más débil. Esto es mucho más endeble. Claro, esto cuando lo pusieron se vería muy bonito. Exactamente. Porque estaría perfectamente fino, pulida y eso, pero claro, con el paso del tiempo, lo que… Ha demostrado, Pepe, el tiempo. Pone a cada uno en su lugar. Y además demuestra cuando son materiales de calidad o no. Mira, vamos a ver esta bóveda. Que produce un eco y una rever aquí. Claro, pero fíjate qué bóveda más bonita, ¿de acuerdo? Es una bóveda sin badía que tiene los seis lunetos y fíjate cómo podía quedar esta bóveda decorada, ¿no? Con algunas pinturas, con algunos detalles. Entonces, lo que decimos, Pepe, que en cualquier rincón de estos, fíjate la cantidad de arte, la cantidad de trabajo que tenemos. Aquí tenemos también este cuadro, esta pintura que… Que reproduciría una escena típica de lo que eran los hermanos de la salla. Claro, de San Juan Bautista, ahí con los niños enseñando, ¿no? Que esa es la finalidad. Esta pintura ya es más moderna, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí tiene que poner la fiesta, Pepe. Ahí tiene una firma en esa esquinita. Esa esquinita es una pintura impresionantemente grande, vamos, que no es más que una pintura. Yo diría que es casi un mural. ¿Qué pone, Pepe? Parece que pone J. Brenes 5 de 2001. 2001 parece que pone, sí. O sea, mayo de 2001. Sí, sí. Y la vidriera de arriba, José, que también es un detalle que se ve mucho, sobre todo en cualquier tipo de edificio religioso. ¿Qué es lo que significaba esos colores? La luz, Pepe, la luz. Pero esa luz de colores se le daba para darle un ambiente distinto. Hombre, claro. Es que eso es como si fuera un arcoíris, Pepe. Entiendo, ¿no? Lo que intenta es darle a esto colorido, ¿no? Que es lo bonito de lo que son las vidrieras, ¿eh? Esa lámpara colgante es bastante grande, pero parece más moderna, ¿no? Sí, es más moderna, Pepe, sí. Allí arriba tenemos un detallito que es un cuadrilovulado. ¿Lo vemos? Eso es un cuadrado con lóbulo. Por eso se llama cuadrilovulado. Claro. Y este pasamano también, ¿no? Esta barandilla. Esto puede ser una madera, bueno, se ve que está pintada por fuera. Sí, pero esto puede ser de caoba, Pepe. ¿Tú crees que sí? Sí. Incluso puede ser hasta de ébano. Cuando vemos las maderas murrajas, puede ser hasta de ébano. ¿Esto está pintado o es el color suyo originario? No, yo creo que puede estar manizado, Pepe. Yo creo que esto puede ser hasta de ébano. Tú ves estas grietas que se ven aquí. Eso le pasa al ébano. Porque el ébano es una madera murraja. Y aquí, con los cambios de temperatura, el ébano en estas latitudes como que se quebraja. El ébano y el palo santo, en estas latitudes, desde este hemisferio. Pero hay que saber por aquí unos 20 aitos. No sé si la cámara lo cogerá por aquí. O sea que realmente es una madera, en este caso, noble. Una madera muy buena. Sí, yo porque hemos desmontado algunos pasamanos de este tipo. Y aquí en San Lucas hay muchas, muchas casas, ¿eh? Que son, además, este tipo de torneos, Pepe, que esto se hacía a mano. Qué bueno. A mano, ¿sabes qué te digo? Con un torno de pedaz. Que yo lo conocí. Yo he usado con Beguilla a usar un torno de pedaz. De pedaz, ¿no? Tú le vas dando pedaz, el torno va dando vueltas, y el tornero va pasando lo que son las jubias. Y entonces va haciendo la forma, para que esto no, tampoco tiene que estar con muchas revoluciones. Claro. Sino nada más que el roce es lo que va haciendo, como se va torneando. Para mí esto puede ser de Ébano o de Palo Santo. O de Palo Santo. Sí, sí. Que de Palo Santo es de lo que se hace en muchas guitarras, ¿no? Claro, y de Ébano también. Sí, sí, sí. Pues nada, la un escalón de esto, lo que le ha quedado también es una pendiente, por el mismo desgaste, ¿verdad? Que yo imagino que nos resulta ya muy seguro esto de andar mucho por aquí. Que te cae para adelante, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, pues José, estamos de nuevo aquí en este... Vemos un momentito la capilla. Ah, venga, vamos para la capilla, que es otra de las dependencias que tenemos aquí, que da justamente aquí al claustro, y que se accede a ella a través de una puerta que también tiene muchos colorines, José. Sí, sí, pero esto es Iron Fee. ¿Sabe lo que es Iron Fee? El papel este que se pega. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, al final da una sensación parecida. Sí. Que de lo que se busca... Sí. Mira, aquí también tenemos bastante reverb en el sonido, provocado seguramente por la forma... La bóveda esta, Pepe. La bóveda esta es parecida a la que tenemos arriba en la escalera. Claro. Esta es la capilla que tienen aquí los hermanos, ¿eh? Pero vamos a sacar un detallito de este pedestal, que fíjate qué pedestal, Pepe. Un pedestal que está hecho también en madera de qué tipo? Esto es cago también, Pepe. También cago, ¿no? Pero fíjate qué pedestal, Pepe. En forma de estípite. Estípite quiere decir que es abujado. Fíjate cómo sale el basamento. ¿Y esto no habrás tenido tú algo que ver también? No, con este no. Pero mira, Pepe, las hovas y los dardos, ¿eh? Que es la vida y la muerte. El óvulo y el dardo, ¿vale? Ahora fíjate que es hisnarda, vemos aquí tan bonita, con unas frutas. De acuerdo con esto recercado. Y ahora vemos aquí estos ovos, ¿eh? También en lo que es esta coniza, que es una maravilla. Y ahora tenemos un detalle de este sagrario, porque el hermano Mario, hace, no sé, por unos 5 o 6 años, me llamó un día preocupado, que se le había perdido la llave. Y entonces estamos a un punto de partir el sagrario. Para poder abrir. La puerta, para poder abrir. Y yo le dije que no lo hiciera, porque yo tengo allí en mi casa una caja mágica, que está toda llena de llaves, que yo me iba encontrando antigua. Y entre ellas, la que hizo el número 10, abrimos el sagrario. Conseguiste abrirlo. Con qué. Por eso hay que guardar las cosas, Pepe. Verdad que sí. No se puede tirar todo lo que hay por tu sitio, que si no, al final, cuando hace falta, no lo encontramos. Exactamente. Pues ahora vamos a sacar un poquito la fashaita, ¿vale? José, y este sagrario, ya que tú hablabas de él, ¿de qué fecha podría ser esto? ¿Esto es muy antiguo o qué? Sí. No, esto puede tener 90 o 100 años, cosas así, Pepe. ¿Eh? Esto ya son... ¿Y qué materiales? Que parece como metal o qué? Sí, sí, esto es como latón, Pepe. Ya esto está hecho de forma más industrial, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos, que ya hace 100 años había máquinas y había cosas, ¿vale? Pues ahora nos vemos ahí afuera, ¿no, Pepe? Venga, pues vamos para afuera. ¡Gracias! 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 Pues esta foto que estamos viendo aquí es una foto que también tiene bastantes años. Ahí vemos algunos de los hermanos... Pero estos son de los escolapios, Pepe. De cuando esto pertenecía a la orden de los escolapios, ¿no? Claro, porque aquí estuvo en 1968 hasta 1934 estudiaron los escolapios. Que aquí estuvo estudiando mi padre y Domingo Medina también estudiaron aquí. Que mucha gente decía que era para los ricos. Pero mi padre era pobrecito del campo de la maíz y estudió aquí también, ¿sabes? Y esto corresponde, digamos, con el F este de aquí, ¿no? ¿A qué frente, Pepe? Y se ve aquí que esto estaba todo decorado con unas pinturitas, lo vemos ahí. Que ya después se saca a lo mejor la foto. Estos son como unas palmetitas. Estos son dibujos modernistas, Pepe. ¿Y esto qué es? ¿Es una especie de postal o algo, José? Sí, esto es una postal que me buscó el popo. ¿Es lindita? Sí, sí. Parece que nos traslada de pronto a la antigüedad, ¿verdad? Parece que estuviéramos metidos en una película de estas antiguas. Sí, sí. Y después estuvieron aquí a partir de 1934, cosas así. También estuvo aquí el seminario menor. Que yo creo que Narciso Climen, creo que estuvo aquí en este seminario. Porque yo iba a su casa y lo veía yo de chiquillo que venía con las ropitas y eso, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Cómo eran los hermanos de la Salle y los escolapios en cuanto a...? Hombre, la enseñanza... Era una enseñanza de calidad. Claro, claro. Era muy estricto con... Claro, y de humanismo también, Pepe, de humanidades, ¿no? Entonces, ya después, en 1966, ¿cuándo se viene aquí a la Salle? Y gracias a Dios que lo están aquí, que lo están conservando esto. Pues nada, ¿y tú estuviste aquí también entonces? No, 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 que va, Pepe. Yo no sé qué, ya está en el Colegio del Pérez y en la carretera, bueno, hace un año. Y ya está. Pues nada. Vámonos para la Pabeza. Vámonos entonces, ¿para dónde, José? ¿Nos vamos? A ver la fachada. Vamos a la fachada, que también la fachada es una fachada impresionante y que guarda muchos secretos, ¿verdad? Como si fuera un setablo, Pepe. Claro que sí. Bueno, pues ya nos hemos salido para afuera. Estamos ahora mismo aquí delante de la plaza, en este caso de Solángela de la Cruz, delante justamente del convento de las Hermanas de la Cruz, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y tenemos aquí a la iglesia de San Francisco, pues justamente en el lateral, que ahora nuestras imágenes están saliendo precisamente lo que es, en este caso, esa cúpula fabulosa que tenemos ahí. Sí, sí, una cúpula impresionante. Muy bonita, no muy bien cuidada, que digamos, pero eso es que, claro, también habrá que tener en cuenta la dificultad que supone poderse subir ahí arriba. Sí, Pepe, pero hoy hay medio pato, Pepe. La cúpula, como vemos, está de azulejo, que es una cúpula oslabada, que son de otro lado, y después se conforman con los lunetos y vemos que los azulejos, que son como azulejos oscuros y blancos, casi negros, pues cada uno va formando un dibujo. Después vemos lo que es la linterna, que es el cupulín, y después vemos lo que es la otra cupulita del cupulín. Pero vemos allí una mata, que eso ha sido provocado por un nido de cigüeña que había ahí, Pepe. Tú crees, tú crees. Claro, y además se ha llevado el pararrayos. Esa cúpula no puede estar sin pararrayos, Pepe, porque un día una tormenta, un rayo puede reventar esa cúpula. Claro. Y ese pararrayos le ha tirado un nido de cigüeña que había allí. Y cuando se ha caído el nido, ha hecho una calva, que ahora lo cogerá mi amigo con el sur. Sí, no, no, la verdad es que se ve desde aquí perfectamente, justo debajo de la mata. Exactamente, se ha llevado un desgarro y se ha llevado un montón de azulejos. Y ya eso se llueve, Pepe. Cuando llega la lluvia, entra el agua dentro de la iglesia. Entonces eso algún día habrá que repararlo, antes de que haga un daño mayor. Claro. ¿De acuerdo? Y eso, José, ¿cómo ocurre eso exactamente? Porque el nido a lo mejor la cigüeña lo va anclando alrededor de algo, para que tenga más agua. Lo va abrazando y después con el estirco mismo se pega a los azulejos y eso cuando ha venido la lluvia, con lo que eso pesa, lo ha desgarrado todo. Con alguna ventolera fuerte o algo, ¿no? Claro, claro. Aquí vemos esta puerta, esta puerta mixtilínea que es muy bonita, lo vemos. Es la puerta principal, digamos, ¿no? Esa es la puerta lateral. Bueno, esa es la lateral, pero es la única que se utiliza, ¿no? Porque la otra, la que sería la principal, está allí. Claro, está ahí un poquito abandonada, Pepe. La verdad es que habría que utilizar esta puerta. Que sería la lateral que da, digamos, a la... La puerta del pie de la iglesia, ¿eh? Que es la suya. Y esa es, pues, una puerta de servicio, como se suele decir. Lo que pasa es que, claro, como da a esa especie de plazoleta que hay aquí... Sí, queda más bonito ahí salir las hermandades, pero aquí también quedaría bonito. De aquí salió el santo intierro unas cuantas veces, ¿eh? Sí, ¿no? Y estaría precioso. Nada más que hay que ver, en este caso, por la ornamentación que tiene y demás, que se ve que es la puerta principal, es esta, no es la otra. Claro, Pepe, es que esto es un retablo, ¿eh? Esta fasada es un retablo, Pepe, mira. Y ahora lo vamos a ir descifrando para que podamos comprender de lo que se compone. Además, cuando se fija uno es precioso, es una cosa muy bonita, ¿eh? Es como un retablo, mira, tenemos el arcosolio. El arcosolio es toda esa forma que es ese arco grande que tenemos ahí, ese arco de triunfo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos viendo ahí lo que es el rosetón, que ahí debería haber una vidriera. Ahora, después nos vamos componiendo ahí con un frontón, con lo que es la cosmisa curva y rota. Después vemos las lunas jónicas, con los capitales jónicos. Vemos después otro frontón también partido, donde vemos una corona con dos alas y la M de María. Porque en esa una cena posiblemente tuviera que haber una inmaculada. Sí, está claro. Y ahí falta una imagen religiosa, ¿no? Eso es, por la M tiene que ser una inmaculada. Ahora vemos aquí también cómo tenemos el escudo de Santo Domingo, allí a la izquierda. Y aquí el escudo de San Francisco. Pero fíjate qué piedra tan buena y tan bonita usaron ahí, Pepe, que no se ha desgastado con el tiempo. Que va, que va a estar impecable. Esa piedra es más buena que todo lo que es la mampostería de lo que es la fábrica del edificio. Que es lo contrario que pasa allí con la Iglesia de la Caridad. Y pusieron una piedra muy deble y se han desbordonado los escudos. Y aquí, sin embargo, están impecables. Y también se ve impecable lo que son esa especie de conchitas ahí. Esa venera, en la unacina. ¿Te das cuenta qué bonita? Está perfecto, ¿eh? Claro, fíjate eso con un cabo ahí, Pepe. Para hacer ese trabajo tan bonito ahí, ¿no? Eso no está hecho de escayola ni nada del estilo, ¿no? No, no, Pepe, eso es de piedra todo. Fíjate que pasa un encaje, Pepe. Vemos esa unacina con ese frontón curvo roto, con los dentículos. Vemos lo que es los gallonados, que es de estilo unjónico. Después vemos las unacinas y las pilastras, que son acanaladas con bastoncillos. Y ahora termina en un basamento, donde después llega a lo que es la ventana esta de abajo con orejetas. O sea, que nada más que ese cuerpo es una maravilla, Pepe. Ahora vemos aquí, debajo de las unacinas de la Virgen, vemos como si fuera un pretí, ¿no? Vemos ahí unas balaustradas con esos cartabones. Después vemos los triglifos en el entablamento. Después vemos el arco de triunfo con la clave. Y ahora vemos estas columnas, que son columnas toscanas. Fíjate qué bonita se ve con el pedestal hasta abajo. ¿De acuerdo? ¿Columnas que no están hechas de una pieza, sino que van, digamos, a trozos? Se van sobreponiendo, eh, lo que son las piezas. Y ahora vemos aquí, Pepe, vamos a ver la torre principal campanario. Lo que es una pena, José, es que, claro, como es una, digamos, una fachada que no queda como fachada, no da la impresión de ser la fachada principal, pues ha quedado aquí un poco perdida de la vista, ¿verdad? Como olvidar, Pepe, pero de todas maneras es una maravilla. Sin embargo, se ve que es una auténtica maravilla. Sí, sí, sí. Pero mira, Pepe, vamos a ver ahora lo que es la torre del campanario. Vamos a verla, a ver si conseguimos verla, José, que ahí sí que ha quedado todavía un pararrayo. A pesar de que tiene incluso un nido de cigüeña arriba, pero ve que queda todavía el pararrayo ahí. Pero ya has estado hablando, Pepe. ¿Le has visto que tiene nuestra vertical totalmente? ¿Ya has estado hablando el pararrayo? ¿Tú crees que sí? Sí, señor. Está inclinado para acá, para este lado. Ese nido, Pepe, ¿cuánto pesa ese nido, Pepe? Eso puede tener como cuatro metros de diámetro, Pepe. Eso puede ser como dos o tres contenedores todos rebujados ahí. Y fíjate, Pepe, que eso, cuando eso llueve con los vientos, lo que eso azota ahí arriba, eso cualquier día se cae y puede causar ahí un peligro, Pepe. Y lo que se me ha olvidado hoy hablar de lo que es el pedestal. Bueno, José, una pregunta que quería hacerte también, porque da la impresión de ser una especie de techo visitable. Sí, una azotea, una azotea. ¿Hay forma de subir ahí arriba también? Claro que se puede subir perfectamente, Pepe. Sí. Pasado otro día, que tú quieras subirme. Pero mira, te voy a explicar de lo que está hecho la torre. Esa torre no se quedó, termina así, la tuvieron que precipitar, quiere decir que la aligeraron. Pero ahí falta otro cuerpo. Ese cuerpo que la han puesto así en forma de talud, eso fue un arreglo que hicieron porque no había más dinero. Pero a esa torre le faltan dos cuerpos más. ¿Arriba? Claro, donde está el osaba ese de Azulejo, ahí le faltan dos cuerpos más. Y ahora... Esto es algo impresionante. Hombre, claro. Bueno, si nos apuramos incluso, aquí parece que falta otra torre igual también. Sí, tenía otra torre gemela que tiene el arranque ahí, lo ve los basamentos. Pero que no se llegó a hacer siquiera. No se llegó, no se llegó, no pidieron terminar ni aquella en condiciones. Y fíjate, Pepe, cómo se ve la columna en la esquina. Vemos aquella columna toscana en el Arco de Triunfo. Y ahora ya aquí, en lo que es la condición principal, vemos en el entablamento cómo se ven lo que son los triglifos. Que son el orden griego también con estas pilastras de la plana. ¿De acuerdo? Porque ahí había otro detallito ahí delante, Pepe, que me gustaría que lo viéramos. Sí, pues vamos a pedirle a nuestro compañero Francis de acercarnos un poquito para allá. Y vamos a ir viéndolo en este caso. Y nada, no sé si la puerta esta principal, José, ¿qué tipo de madera será esto? ¿O si esto es algo importante? Bueno, era y será todavía, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya se han hecho ahí abajo algunos arreglos. ¿Me entiendes, no? Esta puerta lo mismo. O sea, esta puerta se le ve que ha tenido un trote tremendo. O será por efecto de los elementos, ¿no? Claro, Pepe, aquí sufre mucho, ¿me entiendes? Esta es una calle que tiene mucho viento. Claro, y es que le pega aquí el sol y la lluvia, ¿eh? Pues vamos a ver, hay un detallito en la fachada, que el otro día, pues, como que... Hay un detallito en la fachada. Bueno, José, y esta rejita que estamos viendo aquí, al pasar, ¿esta es una reja antigua o esto es más moderno ya? Para que la gente no se metan ahí abajo, ¿me entiendes? No, pero yo no me refiero a la de fuera, que está claro que también... Ah, las rejas, sí, las rejas antiguas, Pepe. Que se le ve una forma así. Por ahí, ¿por dónde se colaron a robar? ¿Qué me dice por aquí? Sí, menos mal que tú me lo has recordado. Estas rejas, estos hierros los doblaron, ¿la ves? Y ahora han las reforzado. Pues por aquí, ¿por dónde se colaron a robar la corona de la Virgen? Y partieron la puerta esa del siglo XVIII, que ahora la va a mover por dentro, ¿vale? De momento no se sabe nada todavía. No, no, no. Bueno, pues nos hemos trasladado por la calle y llegamos ya justamente a lo que es la puerta, o casi la puerta principal de lo que es el Colegio Lasalle actual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para ver la diferencia que estaba comentando José entre lo que es el edificio o dos partes de este mismo edificio estén en distintas fechas, ¿no? Sí, sí. Vemos a ese edificio de ahí que está pegado a la iglesia, Pepe. Que este edificio sería el primero que se construyó aquí para dormitorio y para los frailes franciscanos, ¿de acuerdo? Y desde aquí, fíjate qué bonito se ve la torre. Fíjate el campanario desde aquí. Qué bonito se ven los azulejos, Pepe. Y no sé si el compañero lo está sacando ahora, creo que sí. Sí, sí, mira, mira qué bonita se ve, Pepe. Aquí se ve un detalle. ¿Has visto? Y se ve hasta la cigüeña allí. Bueno, pues ahí vemos este edificio, pero ahora nos vamos a acercar para acá y vamos a ver este edificio que es más moderno, pero sin embargo es de mejor calidad porque tiene más ornamentación. Se ve que la comunidad estaba, digamos, con mejores recursos en este momento. Claro, esto pudo ser, lo mismo se hizo 100 años después, Pepe. Claro. Pero fíjate qué bonito, Pepe, con la altura que tiene esto aquí. Claro, lo bien que se ha hecho. Claro, mira todos estos ventanales. Toda la ornamentación de las ventanas. Claro, eso se llama el sobrepuertas, te da cuenta con esas jancones, esas ménsulas, qué bonita se ve todas esas ventanales. Y vamos a ver aquí, Pepe, este frontón recto tan bonito, que esto es para hacerlo en un mueble, para hacerlo donde quiera, ¿no? ¿En un mueble? En un mueble, igual que hicimos los mueblecitos aquellos chicos, Pepe. Ajá. Ese capité no es ni corintio, ni jónico, es un capité compuesto, ¿de acuerdo? Con esas pilastras planas. ¿Y eso de qué fecha sería, José? Esto puede ser también ya de 1800 por ahí, Pepe. Y fíjate qué bonito se ve el entablamento aquí, con esas cognizas, ese balcón principal, y termina con estas pilastras cajeadas. Y aquí vemos un arco escarzano, ¿de acuerdo? Que perfecto, Pepe, que frontón tan bonito si esto estuviera en una fasa, en otro espacio, ¿no? Claro, es que aquí lo que pasa es que la calle es tan estrecha que casi no se fija uno al pasar por esta calle en esos detalles tan bonitos, ¿verdad? Pero fíjate, Pepe, el lienzo de la farsada, te da cuenta, esto puede tener 40 o 50 metros de largo, Pepe. Claro que sí. Bueno, pues con esto vamos ahora a sacar cartelito, ¿vale? Ya, pues nada, vamos para el cartel. Bueno, nos vamos a despedir hoy justamente delante de la imagen de San Juan Bautista que tenemos aquí. Que la hizo María José. Exactamente. La mujer de Marmolejo. Y bueno, pues la verdad es que es un sitio también muy bonito, con una imagen preciosa, hecha creo que en bronce, ¿no? En bronce, en bronce, sí, sí, sí. Y estamos justamente aquí porque además, como siempre hacemos, nos vamos a despedir con un cartel que hizo en su día José y que en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, pues tenía que ver con el tema de la salle, ¿no? Exactamente, Pepe, sí, sí. Por eso yo lo que pienso es que San Juan Bautista le está diciendo al niño que aprende a entrar en sus manos. Y es lo que yo represento aquí en el cartel. Y esto fue cuando se hizo el centenario, ¿no? De la salle en San Lucio, ¿no? Sí, en 2005. Y entonces yo le puse a este cartel precisamente ese lema, ¿eh? Que ahora lo puede coger aquí si quiere, lo vemos. Porque ese lema se colocaba por detrás para que sirviera un poco para saber a quién podía pertenecer. Claro, Pepe, es que cuando se hace un concurso de carteles, nadie sabe quién es el autor de los carteles. Claro. Se entrega sobre, sobre, cerrado y lacrado. Con un lema aparte. Y el lema afuera con el que acompaña al cartel. Si se premia, pues sabes quién es el autor, que no. Claro, sirve para identificar, digamos, después al autor porque se va uno al sobre cerrado y allí descubre uno el nombre de a quién pertenecía ese cartel. Exactamente, Pepe. La verdad es que ha quedado un cartel muy fino, muy bonito. No sé si te dieron el premio. No, no, Pepe. Me dice que no te dieron el premio. No, hay otro cartel más bonito que el mío, Pepe. ¿Me entiendes o no? Bueno, eso es cuestión de gusto. Bueno, yo lo que hago es colaborar, Pepe. Yo soy el pelotón. ¿Me entiendes o no? Bueno, Pepe. Pues nada, José, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por enseñarnos todos estos detalles y, bueno, por la semana que viene volvemos, ¿no? Sí, señor. Vamos a otro sitio. Sí, señor, Pepe. Venga, pues hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.